No sé qué te crees, ves copos celestes en estrés, en excelente español de escorteses. Espérenme, me den letras con merende, entrenenme, saco ese boceo, tengo el duende, y parezco tente, amalezco perenne, mi pene dice entretenme, detener y querer es merecerme. ¿Quién ve? ¿Qué? Cobro en vez, no me apetece moverme. Cálido como el dolor que me abraza yo en invierno, pierdo el ánimo, pierdo el físico y soy cálico, electrónico. Me llamo Imer y voy por ahí sin pseudónimo, buscando un homónimo, cabalgo sin caballo, amago sin balón. Hablo mientras callo en una calle sin patrón, soy destrozado, tan apartado que me he concentrado en ir desorientado. Froto mi barba para que salga el género de mi boca. Si yo no soy fuerte ya lo son mis notas, soy una ganga, aunque para ganga lo que esconde tu tanga. Mi lengua cae como una rampa, estando en ámbar. Cruza, seas tuta, nunca has estado en el estado que mi mente ocupa. No tengas miedo al éxito, vas épico, tranquila, joder, si solo es épico. Como hilo, con, como estilo, dejo en vilo al tabo to gilo. To cogido, to ido, totón, todo comido, lo olvido, al afán corrompido es lo que no te deja estar tranquilo. Yeah, ellos quieren estar a salvo, eh. Ando bajo algo que se llama el punto G, el único punto en el que punto E y al público en conjunto. Yo lo murmuré. Y M, la R de Roudi. Call me, no escuches esto por mí, si no por ti. Y si antes no volví, holies, porque estaba escuchando a J. Cole. Casi no hay dudas, de que Judas es el del que dudáis. Soy a mí de un genio ebrio, tu planeta verde y un hemisferio, mi sombra es un misterio. Dejo mi impronta como un eclipse en tu hat, opacando lo que es tu paz. Borrándote de la faz, no solo dejo marcas, sino que soy la carta más apta sin ser una. No, 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 no. No, 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 no.